BWIN Bueno, acerca de la semifinal Real Madrid, Sevilla Fútbol Club Mis amigos en BWIN quieren saber cuál es mi pronóstico para los 90 minutos no la eliminatoria y no hablamos de posibles prórrogas ni penaltis, los 90 minutos Ahora, ¿cuáles son las cotizaciones? La victoria en los 90 minutos del Real Madrid paga 1,35 euros El empate 4,75 euros Y la victoria del Sevilla paga 6,55 euros En circunstancias normales yo pensaría que el Sevilla puede tener alguna posibilidad Es cierto que Madrid viene de una derrota Estará entre interrogantes, digamos por la parte del Bernadette Pero las circunstancias no son normales Es que no me está gustando el Sevilla esta temporada Sí es cierto que su delantera sigue teniendo una pegada pero encaje goles por un tubo Y además, en el centro del campo no hay mucho juego Yo pienso que Madrid ganará el partido Paga poco 1,35 euros Pero es profito al fin y al cabo Un banco no te da eso B-Win Un banco no te da eso 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 No te da eso